Hola Telecos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hace un tiempo atrás les mostraba cómo abrir o hacer la apertura de un cable de un solo toque. Varios de ustedes preguntaban si era posible hacer ese mismo procedimiento o esa misma apertura de un toque con un cable que está en sangría. Bueno, básicamente un cable en sangría o en holgura es cuando nosotros aperturamos un cable a la mitad para solamente intervenir uno o dos buffers o un par de fibras. Y luego podemos utilizar la mufa y hacer el ingreso del cable por el oval principal y dejar la reserva de la holgura para poder trabajar en esas fibras. Generalmente se deja una holgura de aproximadamente 3 metros, es un metro y medio por brazo, por decirlo así. Y en ese momento nosotros podemos hacer el trabajo. Lo que yo les quiero mostrar más o menos es cómo hacer la apertura y cómo hacer la apertura de un golpe. Una de las primeras cosas que vamos a realizar en el cable, ya teniendo la medida, nos podemos apoyar con una cinta de medida o con los mismos indicadores de distancia del cable. Cada un metro el cable se va marcando y nos va indicando la distancia que tenga. Vamos a dejar marcado el cable con la herramienta de corte circular para luego empezar a hacer la apertura desde la punta, desde el inicio, que vamos a hacer el mismo procedimiento. En la punta es donde vamos a realizar el corte longitudinal para poder obtener los filamentos de corte o los hilos de corte, los hilos rojos para poder empezar a hacer la apertura y sacar la primera chaqueta del cable. Vamos a hacer la apertura longitudinal en estos momentos cortando aproximadamente unos 15 centímetros de la capa de polirileno para luego hacer el retiro de la primera capa y obtener los hilos rojos. Este corte lo podemos hacer longitudinalmente con una cuchilla de corte, con un cortacartón, como podemos ver acá. Caso contrario, podemos utilizar una herramienta de corte longitudinal como la que tenemos acá para realizar el corte de manera longitudinal. Una vez que realizamos el corte con la herramienta de corte longitudinal, si es que el marco con la herramienta de corte circular no da, podemos hacer uso del cortante, de la cuchilla del cortacartón, el cartonero, para poder ir liberando la primera capa de polirileno. Como podemos ver acá ya tenemos los primeros centímetros liberados del cable. Ya podemos obtener el hilo rojo o el hilo blanco, que va a depender del cable también, junto con todo lo que es al interior. Tenemos los buffer, tenemos las cintas higroscópicas, tenemos aquí el kevlar y las protecciones y las cintas de amarre. También aquí sus tubos de complemento, como pueden ver aquí. Ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar la capucha completa con los hilos y empezar a hacer la apertura de un solo toque. En este momento ya tenemos los hilos rojos. Tenemos uno por cada lado y en el caso de que vamos a hacer una apertura en sangría o en holgura, vamos a utilizar, por ejemplo, el lado derecho para hacer la apertura hacia el lado derecho y el del lado izquierdo para hacer la otra apertura. Una vez ya ha pasado el hilo rojo, vamos a poder realizar el deschequetado completo del cable, de un lado hacia el otro. Y aquí cada vez que vamos avanzando con el corte, vamos liberando las distintas etapas del cable. En este caso vamos a eliminar lo que vendría a ser el kevlar. Aquí podemos ver las cintas de amarre para que los buffers estén firmes dentro del cable. Ahora estamos llegando a los buffers. Si se dan cuenta, están repetidos. Este es un punto crítico del cable porque no podemos perder las vueltas que se le dice en la jerga, ya que esto se tiene que mantener en un código de color y ese código se respeta para que cada vez que hagamos alguna intervención y el cable ya está dentro de una mufa, sepamos cuál es el cable 1 y cuál es el cable 8, por ejemplo. En este caso esto es un cable de 64 filamentos. Cada buffer contiene 8 filamentos y se van repitiendo en 2 blancos, 2 rojos, 2 azules y 2 verdes. Una vez retirado las primeras capas del cable, ¿cierto? Retiramos el politireno, el kevlar, retiramos la cinta de groscopia y retiramos el cable o la cinta de fijación o cinta de refuerzo para que el cable no se desenlace. Vamos a llegar al código de color. Aquí es muy importante utilizar un plumón o alguna marca que logre identificar el cable. Generalmente este cable de código, este se le denomina cable europeo, se le denomina también código BRAF, de blanco, rojo, azul y verde. ¿Cómo lo logramos identificar? ¿Cuál es el 1 y cuál es el 4? El cable se identifica de esta forma. El último color verde o el blanco, después del último verde, ese vendría a ser el número 1. Y esto se lleva de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto lo vamos a ir marcando con un plumón para poder tener el código del color. Ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos toda apertura del cable, vamos a cortar el alma central o la varilla central en el medio del cable o en el medio de la sangría para poder hacer el golpe de un solo toque. Una vez que cortamos la varilla central y los hilos que también son microscópicos, vamos a agarrar las dos puntas del cable con tu compañero, uno en cada lado y vamos a hacer el golpe de un tiro y vamos a desenlazar todo el cable al momento. Y ahora tu compañero se tiene que llevar la otra punta del cable porque todavía no la metemos a una mufa o a una sangría y los dos vamos a jalar del cable y se va a aperturar. Y a tu compañero en posición, tú también en posición, van a hacer el... van a jalar del cable para que se empiece a aperturar. La varilla central va a empezar a saltar para todos lados, así que hay que tener cuidado con ese momento. Ya. Uno, dos, tres. Mantén ahí. Como pueden ver, jalamos el cable, se aperturó. Una de las recomendaciones es cortar la varilla central para que no moleste y podemos ver que fácilmente se puede realizar la apertura del cable. Voy a acercar. Como se dieron cuenta de un solo jale, la varilla central saltó y nuestro cable se aperturó sin ningún problema. Así que eso, amigos. Como muchos decían que no era posible, otros sí era posible. Bueno, acá gráficamente trato de que ustedes también puedan ver que es posible hacer la apertura con sangría o en holgura, como se le llama. Y queda exactamente igual que si lo hiciéramos con un cable en punta. Así que este cable lo vamos a utilizar. Vamos a hacer el ingreso a una mufa para ver cómo queda en otro video. Así que eso, amigos. Muchas gracias por ver. Espero les sirva el dato. Y, bueno, deja tu like, comenta y nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.